Por ejemplo, sea la mejor de Scoco que de Borré y para mí River, River, Scoco hizo más Borré. Benito, Benito, Scoco, no sé si River tuvo mucho, Scoco es crack, Scoco es Messi al lado de Borré. Si, bueno, eh. Nacho, Scoco si hubiera nacido en River, hubiera jugado toda la vida en River, hubiera sido más. Fue en Newell, que la rompió. La carrera de Scoco es mejor, pero en River hizo más Borré. Lo que está diciendo es que Borré rindió más en River y es verdad. Más importante que Scoco. Si. Para mí no. Ocupa de Gallardo. ¿Vos te pensás que Gallardo no sabe que Scoco es más jugador? Te juro que si te has sentado acá me dices, sí, tenés razón, pelador. Scoco es más jugador. Pero ¿sabes qué me hacía Borré? El trabajo suyo de correr a los defensores. Cosa que Scoco no me lo hacía. Y a mí hizo un montón de goles. ¿Quién? Scoco si no hacía goles lindos no servían, eh. ¿Querés traqueré? No le atalo vos, tiene a Scoco. ¿Cómo te enamorás, loco? ¿Cómo te enamorás? Si no te gusta Scoco, no te gusta el fútbol. Scoco era goleador. Fenómeno con la pota en los pies. Y aparte, ¿puedo ser nueve? Pocos nueve le pegaban al fútbol como le pegaba a él.